TANTO QUE PRIVAN EN GUAPO, TANTO QUE PRIVAN EN GUAPO, TANTO QUE PRIVAN EN GUAPO, TANTO QUE PRIVAN, MIRA AHí, NO ERA ESO LO QUE USTEDES QUERÍAN, VER A TU ESCA, YA NO HAGAN COCOTO DE LEJOS, MÍRENLA AHÍ EN VIVO Y EN DIRECTO, YA, PERO NO, NO ESTÁ DE CERCA, ELLOS TE HACEN COCOTO TODOS LOS DÍAS QUE NO ES LO MIMO. YOVA, ¿TÚ CONOCE A TU ESCA? SÍ, SÍ, YO LA HE VISTO. NO, QUE SE TE LA PRESENTARON. JOAN, ELLA NO TE DIO BESO, FUE LA MANO NADA MÁS QUE TE DIO. NUDO. QUIERES UN BOVERO. SÍ, 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 BUEN DÍA. PORQUE TÚ PASAS POR AHÍ TODOS LOS DÍAS Y ELLOS LOS CUATRO HACEN, SABES, COMO LOS TIBUROS NO HACEN ASÍ. YOVA, DIGO PERDÓN, YOVA, TU ESCA, NO, NO, TÚ ERES, NO HAGA ESO. PORQUE LE VA DE UNA COSA MALA. AQUÍ ESTÁ TU ESCA, AQUÍ ESTÁ TU ESCA, QUE ES LA NUEVA ADQUISICIÓN DE LA... DE LA EMISORA. NO, DE LA EMISORA, NO, DE LA NUEVA ADQUISICIÓN DEL GRUPO, ES LA MÁS RECIENTE EN LLEGAR AL GRUPO. QUE, TACO, PERO YOVA, MUEVE LOS OJOS, MI AMOR. TÚ ERES UN SEÑOR CASADO CON CINCO NIÑOS. TÚ ERES UN SEÑOR CASADO CON CINCO NIÑOS. Ya, ese día vamos a hablar. Pero mire, ¿bien de TVT, Tuesca? Sí, y ya, eso es una color en la foto. Ya no era sepia. Sepia. No hay ningún problema. Gracias. Aunque la vida no es así. Gracias. ¿Los gordos o los flacos? Término medio. Te fuñite yo. Ni tan gordos ni tan flacos. ¿Y dónde agarras? Ah, no, porque ya. Un besito. Miren. Ah, reviviste ya. Yo pensé que tú te habías quedado mudo, bebé. Miren, señores, el famoso... Miren para allá, miren, miren. Hasta se cayó el teléfono, miren. Miren, miren, miren. 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 Está en vivo, en Insta Story. Ahí, miren. Pero este... El famoso italiano, Gianluca Bacci, tiene problemas. Es un burtín. Lo embargaron. ¿Qué? Ah, por eso se fue para Miami. No sé si se fue por eso, si sería por eso que se fue para Miami, pero la verdadera historia es que al señor lo han embargado. Nosotros hablábamos de lo de la vega es una sentencia judicial emanada por la jueza Ircania Victoria Hernández Trinidad. Y se prohíben las cuevas y las tarimas. Entonces, la gente... No, ella lo va a mandar el carnaval de la vega, entonces. No, ella lo va a mandar para otro sitio. Prohíbe el cierre durante los días de la semana de las calles y avenidas donde se ubican esas estructuras o cuevas, espacios que sirven de alojamiento y escenarios para eventos y encuentros de los integrantes, seguidores e invitados especiales de cada grupo, y donde en muchos casos son presentados artistas especiales. La disposición nace a raíz de la solicitud de un grupo de municipios veganos residentes en la zona carnavalesca, donde están construidas desde hace décadas sus residencias, pertenecientes en muchos de los casos a reconocidas personalidades de la ciudad, así como varios de los centros de salud públicos y privados. El carnaval vegano es considerado el evento carnavalesco más importante de la República Dominicana, reconocido por su trayectoria y valoración cultural como patrimonio folclórico de la nación. Las decisiones de la jueza han recibido posiciones en favor y en contra, ya que se trata de un evento que genera cientos de millones de pesos durante su celebración. No, 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 pónganse de acuerdo, realmente. Yo pienso que la calle le estaba quedando pequeña, y que sería conveniente, pero no encerrar el carnaval, dije que en el estadio, no. Es que eso no es carnaval. O sea, la tradición de nosotros de carnaval no es esa. Bueno, hágase un zambódromo. Porque como nosotros... Pero que es Brasil. Bien, como nosotros todos lo pegamos, como nosotros todos lo imitamos, probablemente queremos un zambódromo. Pero, en realidad, la situación de mayor dificultad aquí estriba en que los de Odecave, que es la asociación de carnaval... Odecave, adocave, adocave. Bueno, la asociación de... Ocave, cocave no es. Esa, la asociación de carnavaleros de La Vega, dice que ellos no fueron convocados, que no se discutió con ellos para tomar esa decisión. Ellos son una parte muy impactada, son una parte muy, muy, muy afectada por eso. Jefa. Dígote. Saluden. Nos están viendo desde Oslo, Noruega. Eso es muy lejos. Eso es Oslo, la cosa. Otra cosa, lejos y frío. Vamos, Ocave es que se llama. Unión Carnavalesca de Gana. Exacto, Ocave. Y ellos lo que dicen es... Pero eso puede ser una decisión unilateral. Sin tomar, o sea, sin escuchar... Bueno, fue una muestra, fue una muestra. No es que sí puede ser, es que de hecho ellos no están involucrados en la decisión. No fueron consultados, es lo que ellos dicen, que ellos no fueron consultados. Bueno, a nosotros sí, déjame ver. A nosotros sí nos están consultando, o más bien, nos vienen a invitar, Agui Lendor viene a invitarnos. Tiene una lucha permanente con los niños, pacientes de asma. De asma y alergias. Ajá. ¿Y qué es lo que tienen ustedes? ¿Cómo que va ese tema, Agui? Nosotros tenemos hoy una charla para los pacientes y para los familiares, sobre todo las madres que tienen niños con asma o con alergias respiratorias o en piel. Es a las seis y media, es en la Bel González, en la Lincoln, en el quinto piso, con el doctor Antonio Castillo, que es médico alergista e inmunólogo. Lo que nosotros pretendemos es llevar información suficiente que te ayude a mejorar tu calidad de vida. O sea, antes el asma podía ser una enfermedad mortal, pero hoy tú puedes vivir y tener una muy buena calidad de vida con asma y con alergias. Entonces, lamentablemente nosotros todos lo vemos como una gripe, todos creemos que el muchacho cree que yo amaneco tupío y entonces no reconocemos que tenemos asma o que nuestro hijo tiene asma y la calidad de vida se ve afectada. No puede correr, no puede jugar, cada vez que llueve se enferma. Cuando se nubla se enferma. Cuando se nubla se enferma. Cuando se nubla. Si hay polvo tan enfermo, amanece con los ojos hinchados. Pero no sabemos tomar medidas, a veces súper económicas, que nos van a cambiar la calidad de vida. ¿Cuáles pueden ser esas medidas tan económicas? Por ejemplo. Por ejemplo, eliminar de las habitaciones alfombras y cortinas, eliminar los peluches, lavar con agua caliente las sábanas, eliminar el detergente en polvo y lavar con jabón de coava. ¡Ah, sí! Y enjuagar dos veces, eliminar los olores, cuando el niño está y hay humo, pues no sacarlo. Es un tema de control de humedad. Hay unos aparatitos que tal vez cuestan un dólar, que te dicen dónde está la humedad relativa del aire. Si está por encima de 50 se va a congestionar, si está por debajo también. Entonces, uno por seco y otro por exceso de humedad. Y entonces, vamos aprendiendo a no usar, a bañarnos con jabones que no tienen olores, a eliminar cosas que nos van y a ver, a llevar un diario. Yo con mi hijo tuve que llevar un diario y a llevar un diario. ¿Qué edad tiene tu hijo ya? Mi hijo ya tiene siete años. Siete. Y tú tienes este trabajo, esta lucha, ¿desde hace cuánto? Desde que nació. Él nació con reflujo severo, hacía neumonía química por alimentación, era alérgico a todos los componentes de la leche, a la soya, al arroz blanco, a los víveres blancos, por el reflujo. A su sudor se llenaba de roncha, a polvo. O sea, una vez yo duré con él, tres o cuatro meses en la habitación cerrada para ver qué era, lo que podíamos hacer con él. Comía, básicamente, porque me decían, ¿qué comía? Si era bebé, comía lenteja, aoyama, zanahoria, esas tres cosas. Y un poquito de pollo ya cuando se podía. O sea, que así se fue alimentando mi hijo. Las posiciones. Con aoyama, lenteja, zanahoria y pollo a veces. Cuando ya era más grandecito, sí. Entonces, las posiciones, como él era de reflujo, lo ayudaban a respirar o no. Él tenía apneas del sueño, o sea, que yo dormía con él cargado en los brazos. También, sí. A los dos meses me dijeron que no tenía muchas posibilidades y que llegado el año no tiene ninguna. Y la verdad que Ricardo tiene siete años. Tiene excelente calidad de vida, juega fútbol, nada, hace una vida totalmente normal. Es un niño muy sano, con un asma controlada. Tenemos tres años sin crisis. O sea, él duró cuatro años medicado con cortisona, con antialérgicos, con antiácidos. Y hoy tenemos tres años sin crisis. O sea, que es posible. Así lo logró. Y fue mucha educación. Y mucha disciplina. Todavía hoy, que él tiene tres años sin crisis, nosotros seguimos midiendo el flujo mañana y noche. Porque tan pronto el flujo baja un poquito de lo que es su flujo ordinario, entonces el ataque de asma... ¿Qué quieres cuando dices flujo? Él sopla en un aparatito que tiene un número y si ese número baja, aunque tú no tengas ninguna señal de asma, significa que de seis a siete días vas a tener una crisis asmática. Ok. Entonces podemos evitarla. También podemos evitarla cuando los niños tienen ojeras, las ojeras rojas, porque las negras salen porque no durmió. Pero las rojas que salen por alergia, te avisan de que viene una crisis dentro de una semana aproximadamente. Cuando empieza la tos seca, entonces ahí el bronquio está dilatado y necesitas antialérgicos y desinflamar. ¿Qué tan comprometido está tu hijo con su condición? Sumamente. Muy involucrado. O sea, él como era alérgico también a alimentos y todavía hoy anda con su Epipen en todas partes, entonces él tiene que ser muy responsable del uso de su medicamento, porque es un medicamento fuerte, que si lo usa otro niño puede tener problemas. Pero desde que él tenía dos años, yo le enseñé que él no podía comer soya, que no podía comer leche, pero muchos otros niños sí. Y en casa se comía leche normal delante de él, porque esa era la vida. Y él tenía también, le creamos un círculo de confianza, hicimos varios métodos, un círculo de confianza, de que a cuáles personas él podía preguntarle, porque su vida estaba en riesgo, porque él podía hacer choque anafiláctico por leche. Entonces él sabía a quién le podía preguntar y a quién no. Nunca se amargó, él sabía que hay niños que pueden unas cosas y otras no, y que todos podemos algo y todos hay cosas que no podemos. Entonces él supo vivir muy bien con eso. Buscábamos, pero tampoco me volvía a lo que yo buscaba otra cosa que no tuviera alternativa. Vívere, carne, arroz, habichuela. O sea, no. Pero él lo manejó bien, él conoce, él sopla en la mañana y lo anota, él sopla en la tarde, él tiene sus horas y lo anota. Él sabe usar sus medicamentos, él sabe usar su Epipen, él sabe a quién preguntarle. Él sabe quién es su médico, cómo contactarlo. O sea, él está muy involucrado. Es educar, es educarlo y responsabilizarlo. Y responsabilizarlo de que esa es su condición, no es la mía, yo no le voy a salvar la vida. Él tiene que saber lo que él puede, él sabe que él tiene que andar con su sombrilla, con su abrigo, que si llueve no se puede mojar, aunque esté jugando a fútbol, tiene que parar, porque él no puede. Entonces él está, porque él no anda conmigo todo el tiempo, él está consciente y lo maneja. Qué maravilla. Ustedes tienen este encuentro esta tarde. Esta tarde a las seis y media y es eso, es llevar un poco de información de lo que a nosotros nos funcionó con un alergista a los grupos de soporte. Este está formado con el mismo concepto de Estados Unidos, que es donde un paciente o una madre se encarga del grupo y lo convoca y lo lleva, pero siempre quien habla es un especialista. O sea, que no soy yo, porque yo solo soy mamá, es un médico especialista que podemos llevar diferentes. Es gratuito, no tiene ningún costo, no promovemos a nadie, no promovemos farmacéutica, es solamente una forma tal vez de agradecimiento de lo que nosotros hemos pasado y cómo lo hemos llevado. Si te ha dado resultado, que lo compartas. Hola, aló. Sí, es el Chama de Sola. Ajá. Yo soy un vegano que quería opinar un poquito sobre la sentencia del carnaval. Dígame a ver, por favor. Fíjese, mi nombre es José Luis Pacheco Ayala, yo soy comunicador de La Vega. Ajá. Y lo que pasa con eso es lo siguiente. El carnaval de La Vega ha tenido mucho cambio. Ajá. Porque el carnaval de La Vega, antes Los Diablos, Ojuelos y su personaje, andaban por diferentes calles de La Vega y también se concentraban alrededor del Parque Duarte. Luego de ahí, el carnaval se organizan, comienzan a formarse grupos. Tenemos diversos grupos y esos grupos tenían cuevas que no estaban dentro del carnaval donde se cambiaba. Luego subaría el carnaval e entra para más para el centro de La Vega. Entonces las cuevas comienzan a prepararlas en diferentes calles. Ahí las cerraban, esas calles, no solamente para los judíos descansar, sino que esas cuevas las han convertido en discotecas donde llevan artistas, donde algunos grupos cobran por entrar en su cueva. O sea, que el carnaval lo han ido comercializando. Entonces el carnaval tiene diferentes asociaciones, que es la Unión Carnavalesca, donde agrupan los diablons cojuelos y los demás personajes, como el Roba a la Gallina, el Precio en Cabeza, el Diablo, entre otros. Y está el Comité Organizador Cocave, que lo preside el síndico, que es el que se encarga de organizar el carnaval, que es lo que tiene que ver con las vías y las calles. ¿Qué sucede? Munícipes se ven afectados porque durante el mes del carnaval, no el mes del carnaval, desde enero se comienzan a colocar las tarimas y hacer las cuevas. Entonces eso impide el paso de mucha gente peatonal en tránsito, y mucha gente no puede entrar a su casa, hay gente que tiene que irse. Y esa gente, lo que hicieron fue que elevaron un recurso de amparo ante una juez por los daños que le estaban ocasionando, y la juez determinó que no se pueden colocar tarimas y la colocación de cuevas, que sí se puede hacer el carnaval y que las fiestas que se hacen de noche deben de hacerse en el Estadio Olímpico, ya que al final a las siete de la noche viene una orquesta y cierra, y la juez dijo que eso debería hacerse en el Estadio Olímpico, no en el Parque de las Flores, porque también hay que cerrar varias calles. Esa fue la sentencia que dio la juez en Cárnea. Hay muchas personas que están a favor, otras en contra, pero lo que ha pasado acá en el carnaval es que se ha comercializado. Ya en gran parte el carnaval ha perdido parte de su esencia por el negocio. Digo, evidentemente que se ha comercializado, es el carnaval más importante y genera un nivel de ingresos considerable para la vega. No es cierto eso. O sea, no es un secreto que es un negocio, el carnaval es un negocio. Antes era un negocio, antes era una diversión y los diablos andaban por diferentes calles, pero dígame una cosa, ¿usted prefería el carnaval de antes o el carnaval de ahora? No, yo lo prefiero de ahora, pero más organizado. Ajá, pero, o sea, ¿dónde está lo cuestionable de que sea un negocio? El negocio consiste que antes los grupos no cerraban cuevas, inclusive al cueva para usted, usted tiene que pagar. Ahí llevan artistas a esa cueva y no solamente la fiesta empieza el domingo, los sábados en la noche están contratando también DJ para poner música. O sea, que ahí la fiesta no es el domingo, sino empieza desde el mismo sábado. Ok, o sea, que es como el fin de semana nada más. Exactamente. Dígame una cosa, señor, ¿cuánta gente vive del carnaval de la vega? Bueno, vive mucha gente porque ahí hay diferentes comerciantes que alquilan carpas para vender jugo, refresco, salchicha, diferentes productos. Entonces hay que pagar al comité organizador. Pero esos son los vendedores. Los vendedores. Aparte de los vendedores, ¿cuántos empleos directos e indirectos genera el carnaval de la vega? Bueno, directo está lo que hacen los vistas. Ajá. O sea, los artesanos que son los sartres, como le dicen, están los careteros que cobran bastante por eso. Y lo que hacen los andamiajes donde van las cuevas, esos son los que se ganan en dinero directamente del carnaval. Ajá. Pero los que menos ganan son los que se disfrazan, porque la mayoría lo hacen por diversión, porque les gusta. Hay grupos que invierten hasta dos millones en un disfraz. Bien, pero la finalidad de ellos es generar recursos, digo, los que se disfrazan, los diablos. No, no, no. Los que se disfrazan no generan recursos. Hay un mejor gasto de los hechos. Hay grupos que duran hasta un año. Pero tampoco están buscando una generación de recursos, porque eso tiene una mística. No, no, porque se disfrazan muy caro. Bien, pero bien. Hay un solo disfraz que sale hasta por cien mil pesos. Lo que pasa es que usted me está diciendo, lo que pasa es que usted me está diciendo que el carnaval se comercializó, evidentemente. ¿Es cierto? Claro que se comercializó y eso genera... Sí, pero que directamente los que se ganan en dinero no son los que se disfrazan. Pero es que los que se disfrazan no se disfrazan con la intención de ganar dinero. ¿Cierto? No, entonces cumple con el objetivo de ellos. Eso es una mística, eso es una pasión. Lógico. Ok, entonces esa pasión. Entonces el gran problema ha consistido en que el área de carnaval está afectando a mucha gente. Y es la verdad. Hay personas que durante dos meses tienen que irse de su casa, otros han tenido que vender. Y esa gente fue lo que subieron recursos de amparo y la juez ordenó Cero Tarima y Cero Cuevas. Entonces, se está hablando de sacar el carnaval de esta área. Se habla de ponerlo en la avenida Proa Rivera, en otra área donde no viven muchas personas. Ah, ok. Pero hay una vía de avenencia, ¿hay alguna vía de entendimiento entre ambos grupos? Bueno, en el día de hoy, el síndico de La Vega, que es el presidente del comité organizador, OCAVE, convocó a una hora de prensa. Yo voy a estar presente en esta hora de prensa y si usted lo decía, el resultado de esta hora de prensa, mañana yo se lo voy a reconocer. Ah, cómo no, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Muchas gracias. Eso es un negocio. Evidentísimo que sí que es un negocio. Lo ideal sería que se pusieran de acuerdo. Ojalá que se pusieran de acuerdo. Ojalá que se pusieran de acuerdo. Y sí, pero es un asunto de ponerse de acuerdo y no privar al país de un espectáculo como este, considerado un patrimonio nacional. Es un patrimonio cultural nuestro. Ojalá que se pongan de acuerdo y que no se polaricen las dos posiciones. Que se pongan de acuerdo y que el carnaval esté colocado en el espacio que le corresponde. Sobre todo, si nosotros pensamos en cuánto le ha costado al pueblo de La Vega establecer esta cultura carnavaleca. Que sin lugar a dudas es el carnaval más importante. Es el carnaval más trascendente que tiene la República Dominicana. Ojalá que se pongan de acuerdo y que no nos afecten y que no se afecten ellos. Ojalá que las posiciones se flexibilicen y busquen un punto medio. Ojalá que sí. Bueno, reiteramos la invitación, Agui, para esta tarde a las 6.30 de la tarde en el quinto piso de la clínica Abel González. Exacto, el centro de medicina avanzada Abel González de la Lincoln. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. ¿Qué es lo que usted quiere, señora? Doña Consuelo. Sí. ¿Cómo se llamaba la boa de San Francisco? ¿Y ese señor no es de San Francisco? Capul. ¿Y usted nunca fue a boa con Capul? Capul lo que sabe bailar en los patios. No desacredite a Capul, doña Consuelo. No desacredite a Capul, doña Consuelo. No es verdad. ¿Y las boa de aquí, usted no las conoce? Yo me llevo así a bailar y así como de patios. Doña Consuelo, pero no quedamos en que usted dijo que Capul tiene dos pies izquierdos. Cuatro. Desacreditadora. Doña Consuelo, que si usted no fue a boa. No, 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 discoteca no, boa, boa. ¿Usted no fue a boa? Yo creo que, yo creo que sí. ¿A cuál, doña Consuelo? Déjame ver. Es que yo, a lo que más yo fui, fue a... ¿A dónde? Ay, nos juntamos mañana.